¿Qué densidad? Hay que arrancar. Bueno, buenos días. No sé qué tipo de pregunta puede haber relacionada a la materia, ya que en varias comisiones, en varios lugares, hubo los mismos asuntos, ¿no? O sea, relacionado a que hay algunas complicaciones con el tema de lectura o interpretaciones, ¿no? Por ende, estoy acá para que vayan realizando las consultas que quieran hacerme, donde dice, se escribe comentario, ahí pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran. Totalmente interactivo. Acá voy a poner, acá consulten. Y esto lo hago porque hoy tuve una brecha de tiempo para estar acá. Porque no tuve que hacer otra cosa, así que espero las preguntas. Ahí al costado hay una caja en la cual ustedes pueden preguntar. Está pasando el tiempo. No me acuerdo mucho el tema del cuestionario, ¿no? Más que nada creo que a algunos les costó. Voy a empezar hablando yo sobre lo que es la maldita transmisión heredada. La maldita transmisión heredada tiene que ver con los aspectos psicológicos individuales de cada uno de nosotros. Y tiene que ver justamente con dos textos que se relacionan. Uno tiene que ver con Nietzsche y otro tiene que ver con Foucault. Y tiene que ver justamente con el análisis que Foucault hace sobre la genealogía de la moral de Nietzsche. En este texto que es bastante controvertido, complejo, complicado, aunque parezca, porque aparecen palabras que ustedes ya lo vienen viendo, como es subjetividad, objetividad, hiper, ¿no? Subjetividad. En realidad, estos conceptos se abordan durante todo el transcurso de todas las carreras. Digamos que de la secundaria que aplicaron las nuevas resoluciones hasta finales de una carrera universitaria. Por lo tanto, hay que aprender lo que es el grado de abstracción, ¿no? ¿Para qué sirve la objetividad? La objetividad sirve relacionadamente a las carreras de ingeniería, matemáticas, ciencias exactas. Son, digamos, ciencias duras que tienen un resultado siempre que es el mismo, ¿no? Que no varía. Y eso tiene que ver justamente lo relacionado a la objetividad. La subjetividad es el vivir aquí ahora, ¿no? Este aquí ahora que estoy con alguien en casa. Esto no sería algo subjetivo, esta relación que ustedes están teniendo computadora y profesor por fuera. O sea, si estaríamos en clase sería subjetivo. En este momento, totalmente, 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 totalmente objetivo. La hipersubjetividad tiene que ver justamente con el peso de cada uno de nosotros, lo que nuestro límite subjetivo no alcanza. O sea, a ver, más allá. Por ejemplo, los deseos que tenemos cada uno de nosotros. Siempre deseamos algo más. Lo dejo a Aristóteles eso. Pero Kikejar agrega esto de que es la verdad más subjetiva, más abstracta. Significa que es la subjetividad más que la subjetividad misma. Esto quiere decir que el ser humano piensa al existir en sí mismo a veces y cada uno piensa algo distinto. Está el creyente, el agnóstico, el nihilista, una persona atea, ¿no? Y las personas que tienen distintas religiones. Y eso tiene que ver con el impacto de la fe que tiene que ver con la hipersubjetividad. Bien. Empezando por ahí, ¿no? O sea, yo te a la maldita transmisión heredada. Habla de que hay intrasubjetividad. Intrasubjetividad la palabra significa por dentro de nuestro. Sería como el existencialismo, pero por dentro de nuestros estados mentales, ¿no? Suceden las cosas. Y que a veces no nos damos cuenta por qué somos como somos y por qué en determinados momentos tenemos miedo a ciertas cuestiones relacionadas a una conducta que la aprendimos por herencia. Esto significa que nuestros padres nos enseñaron determinadas maneras a tenerle miedo a algo. Esto nos conduce a ser débiles, de acuerdo a Nietzsche, ¿no? Y a la interpretación de Foucault. Nos hace hacer totalmente una persona débil, ¿no? Tenerle miedo a un semejante, por ejemplo, el que te dice si vos haces mal las cosas, Dios te va a castigar. O sea, ¿Dios puede estar viéndonos constantemente y diciendo te castigo ahora? No sabemos. O sea, yo soy totalmente agnóstico. Está el creyente que tiene una doctrina de creencias y está el ateo el que no tiene una doctrina de creencias. Y yo soy el agnóstico que está en el medio de que no me cierra ni de que la ciencia, que es el ateo, ¿no? Cierre todo, el más objetivo sería el ateo, que todo cierra con un resultado, pero tampoco me afirmo al relevamiento de decir el subjetivismo de mi creencia es más válido que otro. Estoy en un punto intermedio que ninguna de las dos cosas me cierra. Eso es ser agnóstico y, por otro lado, soy ni lista, que no creo en la verdad. Siguiendo con la maldita transmisión heredada, nos impone el miedo. Hay ciertos miedos, ciertas conductas que uno va heredando. Por ejemplo, el miedo a Dios, el miedo a ser débil a la oscuridad. Si a un pibe vos le decís constantemente, mirá que el cuco está en el armar, si te portás mal el cuco te va a venir a buscar. El pibe, si tuvo algún comportamiento, se siente frustrado en algún momento porque no pudo demostrar el juego, porque el chico es chico y tiene la necesidad de jugar. No pudo hacer ese juego por miedo de que salgas el otro. Después el pibe crece con un problema existencial que el día de mañana tiene que dormir. De adulto, con treinta y pico, cuarenta y pico de años, tiene que dormir con la luz encendida. Esos son los miedos que nos inculcan y esa es la maldita transmisión. Sin embargo, el texto habla también de una posibilidad de una posibilidad que tiene que ver justamente con un lugar, un ambiente, ¿no? Si en el lugar que una criatura vive, supónganse que existen peleas contantes, golpes, drogas, alcoholismo y todas esas cosas, conllevan que el pibe el día de mañana termine repitiendo lo que hicieron estos adultos responsables, ¿no? Y por eso, o sea, sigue una herencia transmisible, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la comunicación esto? Esto tiene que ver con la comunicación. Es también hacerse una autoreflexión, ustedes, ¿no? Hacerse una autoreflexión de decir, tengo hijos, ¿qué le enseño? ¿A ser débil o le enseño a ser fuerte para afrontar la realidad que tenga en el futuro? ¿Consumo droga y alcohol adelante de mis pibes? No sé si alguno lo hará. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Y eso es un problema, ¿no? Que parece que no, pero la criatura que crece en un ambiente insano, ¿no? Insalubre, termina repitiendo lo mismo que hicieron sus padres. Por ejemplo, un padre que está preso, ¿no? O una madre que está presa. O alguien que falleció debido a los consumos. Muchos de estos pibes terminan repitiendo la historia. El texto habla que llega un momento donde la cadena posiblemente se pueda romper de esta maldita transmisión de lo que nos transmitieron. Es posible, sí. Pero todo tiene que ver con esta capacidad y una capacidad de reflexión. Por eso nosotros debemos comunicar, aunque no sean nuestros hijos muchas veces, ¿no? A lograr ayudar de salir de ciertos lugares a ciertas personas, ¿no? Y a eso va lo que es la maldita transmisión de la edad. Yo sé que habla de la genealogía, decir genealogía es decir viene de bisabuelo a abuelo, a bisabuelo, a abuelo, a padre, ¿no? O sea, eso es genealogía. La genealogía tiene que ver con la moral, determina Foucault, ¿no? La genealogía y la moral tienen que ver con el comportamiento en la sociedad de cada persona. ¿Por qué cada persona se comporta de determinada manera? Está la persona vulgar, ¿no? Esto va para el lado de literatura. Está la persona totalmente que es vulgar, que abre la ventanilla al colectivo y le grita a alguien, ¿no? Che, boe, loco. Eso de ser vulgar está mal. Esa persona no tiene una buena educación, ¿no? O como la persona que empieza a gritar en medio de la calle viendo a otro amigo. Así que eso también tiene que ver con la maldita transmisión heredada, que tiene que ver la falta de educación, ¿no? La falta de educación también es una maldita transmisión. ¿Por qué no fue educado? ¿Por qué un pibe está de 5 o 7 años vendiendo tarjetitas en el tren? ¿Quién tiene la culpa? ¿El chico o los padres? Ahí está el punto donde uno puede terminar con una cosa o seguir con eso. La maldita transmisión heredada tiene que ver justamente con los objetivos que uno va consumiendo de lo cultural, del exterior nuestro, de lo que nos fueron enseñando y termina siendo algo que es totalmente propio después de uno. La cultura dice mucho educarse o no educarse es cosa de cada uno de nosotros. Yo como profesor puedo decir un montón de cosas pero enfoqué en el recorte de esto de la maldita transmisión heredada finalizado ya la maldita transmisión heredada. Alguna pregunta no veo a nadie que pregunte nada parece que lo van a ver a las 10 de la noche después viene el tema no lo puede ver pero no lo entiendo ¿por qué? porque ustedes no hacen una pregunta o sea a ver hay algo que me causó risa de una comisión que me preguntó que es asimilación asimilación tiene que ver con asimilar si no conoces una palabra tenés que tratar de buscarla en google ponen RAE el Real Academia Española y buscan la palabra y les va a salir no hace falta ya los diccionarios convencionales sino que ya ahí está el diccionario de la Real Academia Española que tiene todas las palabras universalmente ¿no? del castellano y del español ahí en la página de ellos y te dice si es un sinónimo si es un antónimo si es lo que sea bien por fin alguien que se animó acá si profe sobre la desmaterialización ya entendí sobre eso perfecto bueno la desmaterialización esto es Fernando López Zapata está en la reforma cultural citado lo que Fernando López Zapata habla ¿no? sobre la desmaterialización es sobre la web 2.0 a ver ustedes están viendo este mate ¿no? en este momento en este momento yo este mate lo veo materializado está materializado acá en mi casa está totalmente materializado esto significa que lo puedo ver y tocar ¿no? y tomar a ver ustedes desde allá lo pueden ver y tocar a esto estamos como un subsidoro se puede ver y tocar tiene plano de expresión tiene plano de contenido del otro lado plano de contenido no van a tener y eso significa que está desmaterializado ¿no? este medio ¿no? por ejemplo en este momento facebook es un medio de comunicación ¿no? y lo que ustedes están viendo es imágenes totalmente desmaterializadas o sea todo conduce a unidades mínimas que son unos y cero el alemán dice que todo está hecho de unos y cero uno es Dios y cero la nada universal de el universo digital y la desmaterialización significa que ya todas las cosas las podemos traspasar a lo digital ¿no? o sea una foto que te saques en este mismo momento y ya la publiques en facebook ya es una desmaterialización o sea ya se fue lo convencional antes vos para lo convencional sería no desmaterializado sería que te saques una foto de rollo que tengas que ir hasta hasta un kodak ¿no? antiguamente creo que el kodak era y revelar esa foto y la tenías materializada convencionalmente hoy en día casi todas las fotos son digitales y constantemente las personas están subiendo a las redes sociales ya no es que es algo tangible una foto totalmente desmaterializada eso tiene que ver con la desmaterialización y tiene que ver o sea también todo lo que sube al satélite porque ustedes lo que están viendo en este momento va por una red y esto sube a un satélite y les llega a ustedes aunque parezca que no todo conduce a la nube dice Fernando López Zapata ¿no? y estas unidades 1 y 0 conducen a la desmaterialización de las cosas o sea Google Drive Facebook Instagram todas las redes sociales que ustedes quieran blogs páginas esto es materializado porque no lo podés tocar eso sería la desmaterialización que existe por lo mediado digitalmente lo analógico viene a ser lo que vos podés tocar ¿no? o sea lo que venía separado ¿no? el diario tenías que ir comprarlo y tenerlo es medio analógico la radio AM ¿no? para escuchar ante los partidos de fútbol los viejos hacían esto ¿no? perdón si hay alguno de tercera edad o un poco más disculpen me fui me fui me fui el tema es habrán visto algún familiar que escuchaba en radio ¿no? la radio era solamente para eso y la televisión de tubo era para ver televisión hoy en día los medios digitales ya desaparece lo convencional lo analógico y los medios pasan a ser digitales y pasan a estar todos juntos yo en esta misma computadora en este mismo momento estoy escuchando música estoy haciendo este video los estoy leyendo ustedes eso significa que me estoy informando y de paso estoy comunicando eso tiene que ver con el paso de lo analógico a lo digital ¿no? o sea hay como un un cambio muy muy grosso aunque parezca que no que traspasó muy rápido ¿no? del año yo en el 98 todavía está con el MSN y las páginas eran web 1.0 que vos solamente podías no sé entrar a la página y si el administrador te permitía podías opinar en el foro estas páginas 1.0 son páginas en formato HTML la persona la tenía que hacer en la computadora y después subirla ¿no? a la red en cambio después aparecen las páginas que ya están online están totalmente digitalizadas y que los cambios se hacen en el momento o sea yo puedo estar subiendo algo y la persona no se da cuenta de que yo estoy cambiando algo de la página esto tiene que ver con la web 2.0 que es su relación son páginas en formato PHP ¿no? comando de código abierto la HTML comando de código cerrado ¿no? con esta web 2.0 aparece un nuevo actor ¿no? y esto también pueden pueden más o menos interrelacionarlo con con la masa de medio y medio de masas ¿no? o sea hay una cuestión ahí a ver ¿cómo lo puedo explicar? por un lado los medios de masas eran aquellos medios que el periodista se tomaba su tiempo verificaba lo que iba a dar en la producción del proceso de los sentidos ¿no? verificaba todo lo que tenía que que mandar ¿no? a la reacción al jefe de reacción se chequeaba la fuente se chequeaba todo llevaba tiempo eso tiene que ver con algo que tiene que ver con la relación 1.0 y los medios convencionales con la web 2.0 pasa que ahora la información es quien tiene la primicia digamos ¿no? y ahí está el problema hoy en día por la inmediatez no chequean las fuentes entonces hay informaciones que ustedes la pueden ver en facebook la pueden ver en una red social y si no se fijan a veces hay gente que comparte páginas con terminaciones del dominio MX MX significa que es una página de México ¿no? UI es Uruguay terminan compartiendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con .com.ar o .com fijándose si es de Argentina comparten cualquier cosa y empiezan a compartir cosas y esto tiene que ver con el fenómeno de la web 2.0 ¿no? empezamos nosotros al mismo tiempo a ser pasivos porque leemos ¿no? consumimos algo y al mismo tiempo pasamos a ser totalmente activos porque compartimos y opinamos y muchas veces creamos contenidos y lo compartimos en en el facebook en un blog donde sea y eso tiene que ver justamente con la web 2.0 ahora relacionado a los medios de masa masa de medio tiene que ver ante los medios de masa significaba que un periodista era el que informaba a una masa social enorme ¿no? la persona que miraba la televisión era la persona que se informaba o la que leía era la que se informaba hoy es al revés existe una masa social para los medios esto significa que hay una saturación y la misma persona a veces al compartir una cierta noticia la convierte en tendenciosa van compartiendo algo no sé lo que pasó ayer ¿no? por ejemplo que tenía que ver con este hombre que le pegaron de la línea 28 o la piba esta que hizo matar al ex de un novio ¿no? produciendo una noticia totalmente falsa la mina diciendo que la había violado y el pibe se terminó matando por esa fake news se escribe faque n e w ¿no? significa news es noticia fake es falso se convierte en noticias falsas como verídicas y la sociedad en la web 2.0 al compartirla produce lo que es lo que llama Ramonetti Mancini en algo totalmente saturable se produce la saturación saturar significa de tantas veces que lo reproducís saturás esa información eso tiene que ver justamente con la web 2.0 y con la masa de medio y medio de masas así que para lo que tenía un problema con esa pregunta ya creo que la respondí ahora si alguno tiene alguna consulta más ahí cejas o zafirio que lo estoy viendo no tiene ninguna consulta más ya me queda poco tiempo hay un quilombo ahora que me estoy acordando justamente esto sería algo ideológico no lo puedo editar lo ideológico tiene que ver a ver con un conjunto de aferraciones las personas quiere salir en el video también las personas tienen que ver con con algo que querés hablar vos supongo que si habla no bueno se agrega es así hay un lo ideológico sería las 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 valorizaciones que le damos a las cosas digamos que son esas cuestiones culturales que van por encima de otras digamos alguien fanático de un movimiento social supónganse no sé movimiento evita versus otro movimiento movimiento juventud radical supónganse para el movimiento evita lo que hace el radical va a estar mal ¿no? y el de movimiento evita para él va a estar bien esto tiene que ver justamente con lo individual ¿no? con lo ideológico la creencia mía está por encima de lo demás ¿no? y esto ¿a qué conduce? a que nadie piense igual ¿no? es una conducta de poder choque de poderes y por eso todos estamos separados por un lado así por decirlo por eso por eso nadie tiene la verdad absoluta de nada ya con esto es como que estamos cerrando algo anticipando lo que va a venir después que voy a responder la ideología la ideología tiene que ver con el conjunto de creencias que cada uno de nosotros creemos que es más importante que nosotros mismos el ser ¿no? la ideología política como acabo de explicar la ideología deportiva para mí Racing siempre va a ser mejor que otro equipo ¿no? tenés la ideología religiosa los evangelistas los protestantes los católicos cada uno tiene su doctrina su manera de leer la Biblia y es su manera ¿no? y eso es la marcación ideológica que cada uno tiene ¿no? ahora con el tema de la tragedia de los Andes vi un par de errores en varios lugares y esto también hablo para lengua y literatura para comunicación y medios que se equivocaron feo ahí a ver si usted tiene una Descartes ¿no? Descartes dice que lo racional es pensar luego existir de una manera más simple racional es todo aquello que nosotros pensamos primero de manera lógica ¿no? lo razonamos y luego lo hacemos de manera fría y calculada si se quiere poner lo irracional es totalmente irracional es totalmente lo contrario significa que son conductas no razonadas son impulso y que no se puedo llegar a matar a alguien sin pensarlo en un segundo lo racional se piensa en la tragedia de los andes el caso está en que ¿no? tenemos a este vuelo si ustedes quieren ver la película existe la película es una película vieja y esta película está buena porque ustedes pueden ir viendo muchas cosas que es el vuelo 74 creo que era esperen que estaba agregando miembros porque se siguen sumando vuelvo un poco atrás porque como se están sumando miembros me mandan la solicitud de a uno parece a ver me parece que hay otro más perdonen bueno el tema pasa que la tragedia de los andes fue un vuelo fallido que tenían rugby de Uruguay iban de viaje a Chile y ese vuelo nunca llegó no existía la digitalización como hoy en día no existía un celular no existía nada ni siquiera en ese lugar creo que hoy en día debe haber señal porque si en Salta no hay en Salta no en partes de noroeste argentina no lo hay y en parte de Chile pegado a la Argentina no lo hay creo que todavía no habrá a ver ese vuelo fallido cae donde cae en un lugar totalmente frío en plena cordillera de los andes y hay personas que tenían algo ideológico los primeros que empiezan a morir es por lo cultural por la maldita transmisión heredada que ya los conduce a eso a ser un creyente son los primeros que empiezan a morirse los que rezan por su postura ideológica no van a matar y no van a comer no carne humana entonces lo ideológico tiene que ver con lo cultural con lo que me transmitieron de decir bueno o malo por lo tanto si ustedes me dicen que es ideológico lo que sobrevivieron no si me dicen que es irracional lo que sobrevivieron no porque los que sobrevivieron fueron racionales los que pensaron fríamente y dijeron si no comemos a aquel que se murió al gordito que se murió y no nos despegamos de lo ideológico de lo cultural morimos también entonces por lo tanto lo que sobreviven son las personas que son racionales y la pregunta después dice ¿y qué sucede después? o algo así no me acuerdo ahora bien la pregunta pero esto tiene que ver con que después que estas personas son encontradas ¿no? que empiezan a contar a los medios lo que les había pasado y fueron noticia mundial empiezan a terminar locos y ahí viene la parte irracional porque el vídeo irracional tiene que ver con la locura con la psicosis ¿no? y con lo psicótico que son dos palabras distintas si quieren busquenla en internet o en la Real Academia Española son dos cosas distintas a dos palabras terminan sobreviviendo los racionales aunque parezca una locura pero quedan irracionales como el tipo hay una fotografía que la puedan buscar en internet que es el hombre que fue una fotografía mundial también y se ganó un premio tipo esperó que en África se muera un un nene ¿no? el nene estaba totalmente desnutrido y el tipo esperó a que esta criatura se muera y para sacar la foto de un carroñero no me acuerdo si era un buitre o un me parece como un buitre o un cuervo ¿no? y demostrar o sea el hambre a través de esa foto ¿el tipo pudo haber intervenido? buena pregunta ¿no? sí pudo haber intervenido podría haberle dado algo al nene para que no fallezca sí obvio el tipo terminó los premios bienes y terminó ganándose premios millonarios ¿no? el tipo pensó racionalmente dijo esto me va a llevar un premio ¿no? me va a llevar a ser el mejor fotógrafo del mundo racionalmente pero ¿qué pasó después cuando esa foto se hizo famosa? los medios de comunicación no terminaron matando al tipo el tipo se termina suicidando por la presión ideológica porque los periodistas no le preguntaban cosas te sentís bien con el premio le preguntaban preguntas incómodas diciéndole usted al sacar esta la foto que es premiada mundialmente usted dejó fallecer al nene ¿no? y usted pudo haber intervenido entonces ante esa carga ideológica externa el tipo termina suicidándose fue reconocido mundialmente ganó millones con esa foto y hay un documental del tipo eso pasa con las cargas ideológicas que vienen de afuera a veces pensar racionalmente también conduce después a lo irracional en este en este caso fue altruista el tipo termina siendo el mismo asesinado por sus propias manos entonces ahí uno se da cuenta que a veces lo ideológico pesa mucho más que lo racional y lo irracional digamos que es el punto intermedio entre las dos cosas también lo expliqué con un caso de la cancha esto y en el texto también creo que está explicado si van leyendo en sentido de comunicación libro 3 parte 2 van leyendo se van a encontrar con esto alguna pregunta que no he conducido o no he dicho me quedan 5 minutos porque ya tengo que ir a dar otra clase me tengo que preparar e ir algo del trabajo integrador final de alguna de las materias que doy bueno creo que no hay más preguntas voy a decir algunas cosas las redes conceptuales traten siempre en un formato que tiene que ver con los html web.1 y 0 cómo era si era estática o flexible y si era más parecido a lo analógico y después lo analógico obviamente que iba por ese lado después la otra parte de la red conceptual y la web 2.0 traten de fundamentarla más para el lado de lo digital ¿no? hoy en día tenemos lavarropas digitales ¿no? que con una aplicación si no estamos en nuestra casa podemos encender el lavarropa ¿no? hay un montón de cosas que ya se digitalizaron y cada vez va a haber más cosas estamos en el siglo XXI por eso la educación también se puede dar por acá me acaban de consultar sí a la cancha depende no el horario es una porquería no voy a poder ir porque es un viernes y además no es ahora estoy dando clase la otra pregunta no hay acá hay algo que anoche me preguntaron anoche sí, anoche me preguntaron sobre la banalidad eso estaba en el audio ¿y qué tiene que ver la banalidad? lo voy a explicar esto es lo último que explico después si quieren hacer alguna pregunta consulta me la hacen antes que ponga a finalizar videos a ver la banalidad banal significa algo que tiene que ver con lo bizarro lo bizarro es todo aquello que no es técnico es totalmente hecho por catarsis o sea decir hablar por hablar y catarsis es decir opinar y que no tiene conocimiento o que no tiene las herramientas dadas lo banal puede ser un comentarista como Diego La Torre que no hizo carrera de periodismo deportivo y el tipo está comentando o un chatrug perdón se agarrasen pero bueno lo tengo que decir o un chatrug que está en un programa deportivo también opinando estos personajes aparecen porque fueron conocidos de otro ambiente y acá viene la banalidad terminan siendo opinólogos en vez de decir algo verídico o que tenga fuentes terminan siendo un programa de catarsis con el espectáculo pasa lo mismo a ver nacen estrellas como Wanda Nara porque apareció en un video XX ¿no? la mina no existía no era nadie y aparece de un día para otro porque intruso había dicho eso ¿no? justamente otro programa banal del espectáculo el espectáculo es totalmente la peor banalidad que existe o sea termina encerrando informaciones verídicas por falsas como los reality shows los reality shows ustedes pensarán que son totalmente reales no los reality shows tienen un trasfondo un productor así que no es real no es tan real un reality la vida real o sea la vida de cada uno de nosotros levantarnos es lo real la reality show ya te dice que es una escena parecida a lo real es un disimulo digamos la banalidad pasa siempre con estas estrellas que aparecen de la nada ¿no? una milita hora que le dan cámara ¿no? que anoche no me salía el nombre la pregunta ¿podría ser como la nata? él no es periodista pero ejerce labor ¿no? sí la nata en realidad el periodismo de él es algo que en realidad fue jefe de redacción o sea que es comunicador la nata no es periodista pero es comunicador y el periodismo y la comunicación están ligadas ambas fue jefe de redacción de página 2 en su momento el tipo así que conocimiento tiene pero él no investiga sino que lo que investigan son los periodistas que no dan la cara ¿no? porque hay una diferencia muy grosa entre comunicador y periodista el comunicador es aquel que produce los contenidos que van a salir o no ¿no? el que elige el que selecciona que dice vamos a hacer la agenda setting por eso acá viene la verdad absoluta ¿existe? no ¿por qué? porque se hace una agenda una agenda setting ustedes lo tienen que lo expliqué una agenda que se prepara con un mes o dos meses de anticipación siempre ¿no? el tipo lo que hace es producir sí produce contenido y manda a investigar a otro periodista que tal vez no den la cara porque si dan la cara lo pueden llegar a matar ¿no? él da la cara solamente en el piso hay otros periodistas que sí investigan a fondo ¿no? y hay veces que otros periodistas dejan de investigar porque son mitigados es un problema ¿no? entre el periodismo y la comunicación y la comunicación tiene que ver justamente después con el estudio este ¿no? que es como la manera de que nosotros nos comunicamos ¿no? o sea porque heredamos la manera nosotros de comunicar etcétera ¿no? la comunicación antropológica en selleto tiene mucho esta materia tiene muchas partes que parecen que están separadas pero al mismo tiempo todos los significantes están juntos digamos los contenidos de la nata son contenidos que hay fuentes o sea porque son demostrables las fuentes aunque parezca tal vez que no puede ser que sí o sea haya algunas cuestiones banales ¿no? algunas cosas bizarras que pueden llegar a alterar ¿no? por ejemplo en esta semana se habló mucho de Pampita cuando la Real Noticia es otra pasa profe también es lo que la gente quiere consumir exactamente o sea Pampita es más producto vendible en la tapa de un diario que le hayan pegado una jubilada que salió en Facebook ¿no? y que le hayan pisado el cuello y que le hayan pisado ¿no? o sea las personas consumen más porquería que lo que realmente conduce a conciencia ¿no? una noticia de ecología vende no para los comunicadores la noticia de ecología ambiental o de contaminación no va a vender entonces es preferible seguir una figura del espectáculo de lo banal ¿no? y publicar sobre esa persona es un grave problema ¿no? que tenemos y por eso yo digo que estas noticias banales muchas veces terminan tapando ¿no? lo que realmente pasa como ustedes me están diciendo ¿no? como me dice Maxi ¿no? y esto tiene que ver con lo que las personas quieren consumir las personas les gusta consumir más espectáculo que un programa cultural por ejemplo hay un el programa de Darío Estrangeiza ¿no? de filosofía aquí y ahora que está en la página encuentro o lo pueden buscar en en mentira la verdad lo pueden buscar en youtube ¿y el programa por qué se dio de baja? porque es un programa de educación y de cultura y la gente mucho la educación y la cultura me da bola entonces terminan pasándote en encuentro a Marley encuentro ¿encuentro del canal? bueno no me acuerdo si es encuentro el canal ahora estoy en un dilema yo mismo me puse encuentro creo que me parece que sí ese encuentro bueno y eso tiene que ver con las miradas objetivas ¿no? o sea de las personas el consumo es objetivo Maxi siempre lo subjetivo es lo real estar en un lugar en el aquí y ahora y verlo vos mismo a través de tus propios ojos sería lo subjetivo el consumo de cualquier producto audiovisual periodístico de redacción termina siendo totalmente objetivo por la persona y después esa persona es la que va a un lugar y termina diciendo ¿viste lo que pasó con Pampita? o hay agendas informativas agendas setting informativas que terminan diciéndote y reproduciéndote que en toda la semana hay una ola de robo y secuestro y las personas se vuelven paranoicas las personas que miran mucha televisión se terminan volviendo un poco locas yo siempre digo traten ustedes de mirar ¿no? de informarse pero no quedarse con una sola cosa porque eso los conduce a estar fuera de algo a ver si ustedes miran un medio de comunicación esto me lo dijeron anoche en una comisión de fines que le dijo un buen profesor debe ser porque de políticas públicas le dejo a ver chicos ustedes tienen en el noticiero están cubriendo una marcha en el congreso eso es lo que ustedes se tienen que informar y nutrirse para saber lo que está pasando de acuerdo a una ley o realmente lo que va a salir en un boletín oficial de lo que está pasando dentro del congreso mucha gente se termina aferrando a ver qué está pasando la marcha o qué quilombo hay pero no mira al trasfondo de lo que tiene que estar mirando de lo que están votando dentro y ahí hay un problema la gente no se informa bien y los medios de comunicación comunican mal o sea te ponen te cubren una marcha pero no te están mostrando adentro del congreso el medio de comunicación tendría que estar adentro diciendo qué están votando qué carajo están haciendo y eso es lo que pasa y eso es banal también eso es algo banal que te pongan una marcha pero que no te pongan qué está pasando dentro y esto pasó con el aborto y el pro-aborto a ver bendita bendita es un programa tremendo que tiene muchos resumenes muchas cargadas en realidad bendita es un no es un programa periodístico sino que se llama programa del tipo de documental son recortes que van haciendo los tipos que la verdad que es un trabajo grosísimo porque están las artes visuales laburando ahí si alguno tiene en algún momento que laburar piensa hacer cinematografía o artes audiovisuales sepan que van a tener que cruzarse con la comunicación de nuevo los que están con salud también está van a tener comunicación institucional comunicación y salud o sea sigue totalmente sigue o sea la comunicación está en todos lados por eso ustedes tienen que siempre estar informados pero informarse bien ver el trasfondo o sea si ustedes le están mostrando una marcha no quedarse con la marcha qué es lo que está pasando detrás de esa marcha eso tiene que ver con el delumbramiento con el lenguaje de Bartés eso lo habíamos charlado en su momento y que hay que ver el trasfondo hay que sacarle velo a las cosas para ver más allá de esa manera podemos construir una mejor sociedad a veces y bueno como dice Elena es un grave problema la gente no lo que es cultural los patrimonios culturales una estatua de San Martín no la podés ensuciar no podés ensuciar tu cabildo o sea si vos te sentís argentino no podés ir y escrachar el cabildo o a donde están los restos del general San Martín la verdad que yo a veces veo que las marchas perdón si hay alguna feminista pero realmente no comparto que vayan a poner muerte al macho con el machete o el machete al macho no me acuerdo cómo era la frase y escrachan el cabildo escrachan donde están los restos del general San Martín eso es falta de valores culturales falta de educación y porque tienen docentes que en vez de estar hablando de lo que realmente tienen que hablar en una materia están imponiendo ideologías ideologías fuertes como son las ideologías de género está bien que es educación sexual integral está bien que enseñes las leyes a favor de la mujer tanto como para el hombre porque hay hombres maltratados pero el hombre no lo demuestra hay un montón de cosas que cuando tenés un docente que te marca agenda ideológica y te trae todo feminismo y está un cuatrimestre metiéndote cositas en la cabeza tenés que tratar vos de ver de bancártelo fumártelo y tratar de ser cultural vos porque esa persona está ejerciendo mal hoy a la mañana estuve leyendo en la gaceta que los docentes no investigan antes de dar clase dan la clase y listo yo soy un tipo que me la paso investigando antes de dar clase y trato de medir y trato de hacer un montón tengo un montón de cursos tengo cursos de vínculos saludables entre jóvenes adultos que tiene que ver justamente con la parte pedagógica y la docencia de nosotros la producción de la verdad la producción de la verdad tiene que ver justamente con esto con la agenda setting y como los comunicadores nos construyen un escenario una realidad que ellos quieren que nosotros miremos para no mirar lo que está pasando realmente no recuerdo bien ahora la fecha pero siempre que hay un problema económico y que se va a venir un gran aumento y una peor una peor todavía bueno vamos al caso Pampita nuevamente que ya que lo mencionaron la semana en que Pampita estuvo siendo relacionada en todos los casi en todos los medios de comunicación si ustedes no se dieron cuenta infórmense en enero el boleto mínimo se va a 40 pesos y con que ocurrieron te dijeron que aumentar el boleto pocos medios lo dijeron pero que vende más Pampita o que te van a aumentar inflacionariamente el boleto y que va le van a sacar el cepo a ganasta significa que los petrolíferos van a aumentar lo que se le antoje a ellos y cada empresa de combustible también ahí está el grave problema el grave problema de la desinformación ¿no? mucha gente se come el verso de Pampita mientras que está la producción de la verdad te está te está dando Pampita y te está ocultando que el boleto en enero 2020 y con cambio de gobierno igual se decretó a que se vaya a 40 pesos si nos informaron empiezan a saber en Chile porque le aumentaron el boleto armaron un requilombo nosotros somos el único país que nos aumentan a 60 pesos y nos quedamos callados ¿por qué? porque preferimos más a Pampita en Chile hay un poco más de cultura y más respeto pero eso tiene que ver con otras cosas ¿no? acá hay mucha libertad por otras leyes que no me voy a especificar en eso porque eso lo tendrían que haber visto en ciencias políticas o en nuevos movimientos sociales ¿no? o en Estado y Sociedad en una de esas materias realmente ya una hora que estoy hablando y creo que con todo lo que dije quedó más que claro algunas cosas que no se veían muy muy bien y bueno acá las personas que entren más tarde lo van a poder ver más tarde este video así que que bueno cualquier consulta me la seguirán haciendo en los grupos de whatsapp de cada materia y y bueno termino acá en hora y cuatro minutos que ya a la una y media tengo que estar entrando a otra clase les mando un saludo a todos y gracias a los que entraron y estuvieron viéndome en vivo y bueno los que me vean más tarde no podrán hacer preguntas porque ya no las voy a responder falta de tiempo y muchos quirombos les mando un fuerte abrazo a todos y nos estaremos viendo en clases gracias